Ah, apostando a mil, con booty, glocklo y maca, mejores momentos Ah, ese día de la goceada Twitch, cloroquín, buticito Oye, el maca Macabones, ya, el maca, no sean cabones, pide En las condiciones que streameo, gentito Mira, es que esto lo tiene así, don Roto aquí, roto acá, y roto el otro lado, la cagada Mira, buen pixelado, güey, ¿qué es esta mierda? Roto Por eso no puedo ver los pics, por ejemplo ¿Un puñete más? Hasta su teclado está roto, su lente está roto Pero cómprate, cómprate, cómprate Miren Quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado Ay, hay un huevón que sí le decía, pero lo mintió, güey, maca Ustedes saben que nunca les he pedido nada en esta vida Claro que sí Cientita Uy Qué tie, le he hecho Acorda, se está muriendo cada vez más rosa Voy a tomar hasta acá Y tú vas a tomar hasta acá Y tú vas a tomar hasta acá, ya Dejen, güey Vale, gente Ya toma, güey Él los niega Pero le gusta Él los niega, gente Pero le encanta, güey Ahorita tú lo ves así, ¿no? No, gente, por favor Pero le encanta Luego por el stream cómo agarra el huevo, güey Rosquetes Toma, toma Salud, gentita Su agua de 20 lúcafe Las noches hacen bien sin mirar a ti Come fruta Y después te pases el de la Simio probando el gas Oh, por Dios ¿Qué pasa? Sabe rico Sabe rico Gente, el agua con gas sabe rico Sabe rico Y está refrescante Y está acá Es como si estuviera tomando gaseosa Pero siento como el agua Siento como me quema la lengua Y que el agua pasa Hermano, se re que te cheche, loco Es como una gaseosa saludable Yo soy Grut ¿Qué mierda es eso? Yo soy Grut La ye de Yanesita Madre de Yanesita Oye, puta gente Nunca tomen agua con gas Cuentajeada La palma del directo, güey Se cancela ¿Qué tienes, mierda? No, me siento mal, güey Me he hecho mal, chaval Esto es un cerro, güey ¿Qué tienes? No, es que me siento mal Ya ando por ellos Ya ando por nosotros Ya ando por ellos Estoy enfermo Se siente mal, ¿no? Oye, ahí botabas a pícro Tú, güey Oye, creo que me está dando gastritis Siento así como que Rápalo, rápalo, rápalo Ya, apagó la pavolita Haz tu tabulación Mitad Disco Disco Está en Alibes Está en Alibes Alibes es como Grande de Chica Alibes es este con QV QV, Alibes ¿Sabes? Que dice Grande de Chica No, dice V Mi mamá me estrellaba la cabeza Contra la mesa Cuando yo decía V, Grande de Chica V, U, V Mocoso Sácame la tabla V, U, V Firme O, este V, Chica Cien soles Es obvio Hermano, ¿Cómo lo sabías? Yo estaba analizando Soy analítico De hermanito Bien, hermano Ay, no me había dado cuenta Del factor este Que creo que tú le sacaste ¿Cómo se llama esta? No, no es cuadrada De la cúbica Ah, de la cúbica Hermano Yo pensé que le habías sacado Nomás de la cuadrada Del seno Del coseno Del otro seno De la cúbica De este Triángulo ¿Te das cuenta que ese es un pi? Sí Ah, ya le pide ¿Qué mierda? El triángulo tiene pino Y creo que aquí queda La P Ah, yo pensé que era Pinga Mayor Pinga Mayor No, era Pinga Menor Que tiene la Y así es como pierde Miluquita ¡Qué choro! ¡Qué choro, weón! No, no, no ¿En qué hemos fallado, hermano? Miluquita, me loco Así al agua Mano, puta madre Actor Robo Actor Robo ¿Qué tiene este hueón? También debemos saber El nombre de ella ¿Cómo se llama? Hoy, pero Si te das cuenta En estos juegos Están bien vestidas, ¿no? O sea, vestido extravagante, ¿no? ¡Jane! ¡Jane! ¡Es Jane, hermano! ¡Como Mary Jane de Hermano de Spiderman! ¡Ahí está! ¡Analizado! ¡Esa es carajo! ¡Jane! 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 Más... Más... Más de especial El otro Mierda Más de especial, ¿verdad? Uno Todo eso se ríe fuerte, ¿no? Una amistad muy especial Mira, uno, uno morado 10 soles a todos los morados 10 soles a todos los morados, porque de repente va a salir un morado Pero va a prevalecer la I y la U Acá le metes un disco por si acaso y listo, salva Ven Y se queda uno Ah, no, si entró, güey Porque si parece una manuela, ¿no? Ah, ahí tenía 1170 No, espérate, después viene el maca y creo que empezó a perder ¿Sí? Oye, espérate, espérate, espérate Claro, acá viene el maca Naranjito, naranjito Unito, unito Con esta cara también viene, hermano ¿Quién es una esterilla, pe? Este cacharro, pe Da miedo, pe Ay, amor ¿Qué? Me está matando A ver, una live line Ah, ¿ves? El maca aparece y ya estaba en 620 Ah, pero no puede ser porque ya ha ganado 3000 soles, dice, ¿no? Oye, mira ¿Dónde está alguien y listo tú? La Ya La 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 No 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 Espera, espera, espera ¿En dónde perdió todo? Es un inscrever ¿En dónde? Ah, ya, esta parte, parte de gozo Ay, nació un superhéroe, gente ¿Onde, dónde, dónde? Ay, aquí, aquí, aquí Si, una p***, una p***, una p***, ya voy a botar tu mayonesa a la... Ya, 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 ya O deja, prima ¿Tu mayonesa a ver no querías? No problem ¿A qué es? 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 ¿A qué? ¡Son las, son las, son las, son las 12 y 40! ¡No, no, no! Mi primo, no, mi primo ahí, ¿no? Por favor, mi primo ahí ¡Gracioso! ¡Mujer! ¡Qué chucha, tío! ¿Dónde está mi super traje? ¡Cállate de la vieja, nos va a botar, mierda! Pero si ya nos vamos a ir, ¿no? ¡Sí! ¡Oye, qué chucha! ¡No, dale, chérenme! ¡Chucha, chupar! ¡Ale, chérenme! ¡Oh, tiene razón! ¡Sí regresa! ¡Oye, sí me saca cuervo, mano! ¡A ver, corre! ¡He es bastante viejo, ¿verdad? ¡Pero te deja, que p***! ¡Ale, chupar! ¡Multiphyr por el Megaball! ¡Regresa a mí! ¡Jajaja! ¡Casi me maté, te enfermo, eh! ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! ¡Abajo se ha caído! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Yo no voy a traerlo! ¡Miren, miren! ¡Me encontré, me encontré, gentita! ¡Un Superman dañado! ¡Adivinen qué voy a hacer con él! ¡No puedes hacer eso, muchacho! ¡Yo soy el Capitán Arriba! ¡Te voy a cachar yo! ¡Soy salvo! ¡Siete! ¡Siete, dos, diez, gocesas! ¡Déjame! ¡Mira, m***a! ¡Se van a marear! ¡Señor de Twitch! ¡Señor de Twitch, perdóneme! ¡Ellos no saben lo que hacen! ¡Ellos no saben lo que hacen! ¡Ellos no saben lo que hacen! ¡Ellos no saben! ¡Ese soy yo! ¡Un cuncha! ¡No! ¡Pareces un guachiman globlito! ¿Sí? ¡No, madre! ¡Déjelo! ¿Qué le hiciste? ¡No! ¡Getaman! ¿Qué le hiciste, Getaman? ¿Por qué eres así? ¡Ya llegué yo! ¡A ver! ¡Ustedes, a Paimán! ¡Estate! ¡Estate! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un roquete! ¡Sí! ¡Estate! ¡El gran Timo Trollín te lanzó 10 characatos! ¡Me recuerda la foto de Advíncula globlito! ¡Qué son esos lentes! ¡Mierda! ¡Qué es ese lente par ya, weón! ¡Un roquete nivel dios! ¡Tit! 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 ¡Un! ¡DON! ¡Una! ¡Una! ¡Un paillado! ¡Me va a decirlo! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Ojo, chaval! ¡Tit! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me duele! ¿Pero sabes qué más me duele? La indiferencia de mi calle. ¿Cómo es posible? Muchacho, mírame. ¿Cómo es posible que graben a mi amigo cuando solamente está divirtiéndose? ¿Se quiere? ¡Ya uno no puede! Uno puede salir a besarse con una chica que no conoce. ¡Mierda este cabrón, para eso sí evitan! ¿A ver si lo conocías? Yo no sé quién es él. Sonar Daniela. ¡Gentita muchísima! ¡Hala! ¡Puta de su madre! ¡Qué asco, casa! ¡Oye ese macho está que se pudre por dentro, weón! ¡Puta madre! ¡Ese machista para tirarse el peón de la cara de random! ¡Puta de su madre! ¡Puta madre! ¡Tresas perfumes míos! ¡Puta de su madre! ¡Puta de su madre! ¡Puta hecha perfume, cabrón! ¡Puta hecha! ¡Qué mierda está muriendo por dentro! ¡No desodorante! ¡No, pehuevón de mierda! Ya está. ¡Y después de esta mierda empezó a valer como mierda al cabrón! ¡La garganta man! ¡Así soy yo! ¡A tu ante la justicia! ¿De ese mes se decide, hermano? ¿De qué pasa? ¡Aquí no está la mierda a todo, creo! ¿Este es mi amor platónico de ¡Vivan los niños? Mira, mira, es la gordita de vivan los niños, yo estaba enamorado de ellos Vivan los niños, tan mejor que lleguen todas partes Vivan los niños en México, y están apartes Hoy sí se parece, ¿no? Sí se parecía, loco Mira, ha votado puras cartas, que no son 10, acá va a salir, le va a salir 22 No No, nunca sale 10 cartas, pero... ¡Ah, la granja! ¡Chucha de su madre, mierdas! ¡Chucha de sus madres! ¡Es triste, sabe, pues! ¡Qué dirían las mamitas de jardines! ¡Qué dirían las mamitas de jardines! ¡Quieres de asustar, oye! Y cuenta que cada vez que pierdo, y como veo acá dos rosquillas... ¡Oye, tu celular se ha rajado! Ya, ya está ¡Deja, mierda! Así soy, rápido, veloz, como un tuca, como un tucan Come, come Come, come ¡No, come! ¡No! Oye yo me quejo cuando me dices no traes esa chavifainita de al 12 un día huevo Y si que te sonó linda Oye mamita Si pero yo me la comí y me la comí y era de un día Si era de un día y encima estaba fría Ya ve Y encima ni arrocito me da Y encima puta todo babiado Y solo por no rechazar que era de tu viejita me la tuve que tragar Mira a este perro tragando Me mentiste que era chavifainita Me dijiste que era chavifainita Ni siquiera chavifainita Ay viejita te esperaba por la comida Me dijiste que era chavifainita ¡ceğpanita! ¿No es evincula? ¿Por qué mentes? ... Me está diciendo que me ha dado chavifainita que yo y yo me ha dado en tu sab sabiendo y yo voy a dar en tu fuego silencio ¡Ey! ¡Uy! Pero, esta es la chévere, ¿no? Están comiendo, tranquilo Mientras atrás mis papás peleaban, weón Y luego, este perro descarado dice ¡Yo no he comido nada! Dice, mira, hay video todavía donde está tragando Mira, aquí creo mi lechecita ¿Tú por qué comes? Mira, ya trago este cerdo Eso, eso, fué a trupeo Revientale, revientale Tú te crees habilidoso de la puta Tiene que ir al constructor ¿Cómo me levanta este cabrón? ¿Cómo me levanta este cabrón? ¿Vista a grandes la pantalla? ¿A grandes la pantalla? ¡Puigtaste a grandes la pantalla rápido! Aquí es como no sabe usar nada A público ¡ Thailand! Simple, pero bonito Dilo pero fino RAPIDO! No esperate Es que me van a bañar Malditos rostellas Buti te dieron el shot Me van a bañar Malditos rostellas Buti te dieron el shot Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Parece chupado Parece que todo el día se levanta Y se mete un pajazón Ha sido muy tranquilo, la verdad Señor Julián Me gustaría emprender En su plataforma de twist Y decirle al señor Que He venido a cape de chirpe Voy a mandar una carta Al soporte a ver por qué No puede sacarme los dos Muchas gracias ¿Por qué hable? Mira los costados Algunos centímetros más tarde Así salgo Señor Julián Muchas gracias por escucharme Ya vi que sí salgo Gracias señor Julián Espero llevar a un negocio Esta cara que tiene Este hueón negro lo ataco